Ya, pero un buen consejo en realidad. Tú, Yusef Hadi, si estás buscando casa... Sí, sí, estoy buscando. Te voy a contar que tengo un proyecto muy bueno. El mejor dato de casas para ti, que además te gusta mucho, está como una condominio privado, Los Trapenses, en Chihuayante. Sí, me gusta Chihuayante. Son 29 casas desde 72,76 metros cuadrados, con tres dormitorios a partir de 2.370 UF. Ojo, el condominio tiene juegos infantiles, estacionamiento de visita, calefacción eléctrica individual y de bajo consumo. El mejor clima y seguridad para tu familia. Eso sí, eso tiene Chihuayante, un excelente clima. Chihuayante, este proyecto de Inmobiliaria y Maya, si necesitas más información, puedes uno, visitar la sala de ventas directamente ahí en Manquimávida, en Chihuayante, o también en el sitio web imaya.cl. No estábamos bailando. Oye, otro dato importante para que ingresen inmediatamente al Facebook de Imaya, porque hay un concurso para que compartas el GIF, esa imagen del piloto decorado del edificio New, que también te lo habíamos contado en San Pedro, en Pedro Aguirrecerda, entre el puente de Chacabuco y el puente de Yacolén. Ahí está este proyecto y te puedes ganar un tocadisco portátil de Needle Vinilos, que son secos los chiquillos en vinilo y está muy, muy bueno el premio. Oye, qué bonito que está, objeto de colección, me gusta, voy a compartir inmediatamente la imagen. Sí, aparte que el piloto está muy lindo, está como que se parece a nuestra casa. Oye, qué cool. Con los modelos y los colores. Qué cool, me gustó. Sí, así que ya lo sabes, en Facebook, Imaya, Innovación e Inmobiliaria. Ya, está bueno. Y está la oficina central ahí, pasaje Michimano, 1126 en San Pedro, porque vayan a visitar. Son las 5 para las 11. Así siento que soy yo, ¿no? Sí, así eres, ¿no? No soy así, no soy así.